¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo video tutorial semanal Aprendiendo con Lady. Hoy aprenderemos a cómo ir al Claro Silvestre, uno de los lugares ocultos de los Sims 4 y tenemos que ir primero de todo con la unidad doméstica a esta zona de Willow Creek, ¿vale? A esta zonita que estoy persiguiendo con el ratón. Tenemos que ir y para este tutorial vamos a ir con los compis de casa, con los mejores amigos. Así que nos vemos cuando estemos dentro de la casa. Vale, cuando ya hemos llegado a esta zona que os he marcado, ¿vale? Lo marcaré también con un círculo rojo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues mira, tú, Summer, vamos a venir a esta zona de aquí. Esta zona de aquí que está cerca del río. Aquí hay un árbol gigantesco, ¿no? Pues vamos a venir aquí con nuestro Sim. En concreto hoy voy a utilizar a Summer para ir a este árbol. Y vamos a seleccionarlo. ¿Veis que se pone en blanco? Le damos con el clic y pone ver. Tenemos que ponerle esa opción varias veces hasta que nos salga otra opción, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, 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 ver. Yo creo que ya será suficiente. Lo vemos ahí. Varias veces, como podéis ver, tenemos que verlo. Aún no nos sale la segunda opción. Vamos a ver si podemos poner la cámara rápida. Y se da prisa. Vale, ahora nos sale la opción, bueno, esto saldría luego. Regar, ¿vale? La segunda opción es regar y la tercera es elogiar hojas. Pues vamos a darle a elogiar hojas. No, tú no vas a trabajar hoy. Vas a hablar de la naturaleza. Hablar de la naturaleza. Hablar de la naturaleza. Hasta que esta cosa que hay aquí, que es como una puerta, se abra, ¿vale? Que tiene que abrir para poder ir al claro silvestre. Este es el objeto... Ahí lo veis, que se ha abierto. ¿Veis que se ha abierto ahora una abertura en el árbol? Vale, pues le vamos a ir a dar... Vamos a darle a ir al claro silvestre. A ver si acaba de hablar con el árbol. Y ahí veis que el Sim mira para adentro y se mete para ir a este sitio. Para ir al sitio, desplazarse. ¿Te gustaría enviar a Summer al claro silvestre? Sí. Antiguamente, no sé si ahora lo han cambiado con alguna actualización. Tengo que dejar un apunte. Antiguamente, no sé ahora si pasa o no. Pero a mí no me ha pasado con Summer. Esperaba que sí, pero no me ha pasado. No sé por qué. Te estarían unas opciones que tenías que elegir entre dos. Si elegías bien, ibas al claro silvestre. Ahora parece ser que directamente vas al claro silvestre, ¿vale? No sé. Dejadme en los comentarios. Y aquí tenemos el tarot silvestre. Es una zona oculta que hay varias cosas secretas y cosas que no se pueden encontrar en los Sims normal. O sea, en los Sims normal. Sin ir al claro, me refiero. ¿Vale? Podemos encontrar ranas que no encontramos en los tronquitos de los Sims. Podemos pescar peces que no encontramos en los lagos normalmente. Vemos que aquí hay fertifruteros. Eso fue de Pascua. Y vemos que es un sitio bastante como mágico. Como si fuera de hadas. Y me encanta este sitio por eso. Porque es como muy feiri. Lo encuentro, ¿ves? Aquí tenemos lirios. Boca de dragón. Y bueno, bastantes cositas que pueden ser interesantes. Si queremos encontrar algo en concreto. A lo mejor en los Sims no lo encontramos. O sea, fuera del claro silvestre. Pero aquí sí. Si tenemos alta habilidad de pesca. Podemos encontrar aquí un pez que no encontramos pescando en el río. Por ejemplo, ¿no? Así que bueno, así se va al claro silvestre. Este tutorial ya está. No hay más que decir. ¿Vale? Así que si te ha gustado. Da like y coméntame en los comentarios. Si tenéis alguna duda que no sepáis de los Sims. Mods. Trucos. Sitios que no sabéis cómo ir. Por ejemplo, el claro silvestre. Hay más sitios ocultos. Que iré desvelando poco a poco. ¿Vale? Me lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Y si es la primera vez que me ves. No lo dudes, suscríbete. Porque no lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues por mis redes sociales. Las tienes aquí. En la cajita de la información. Para que te puedas meter. Echar un vistazo. Y si te gusta. Seguirme. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente video tutorial semanal. Aprendiendo con Lady. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.